El usuario con el número 82 dirigirse al número 2. Estamos tratando de proteger tanto a nuestros usuarios y a nuestro personal. Aquí vienen niños, aquí vienen mayores, aquí viene gente que tenemos que cuidarlos. Y esta es parte del Instituto Guatemalteco de Migración, velar por la seguridad de todos los guatemaltecos. Y como se han dado cuenta, son espacios cerrados, son distanciamientos, tenemos todo asegurado, todos con mascarilla. Y se hace un procedimiento de desinfección cada cierto tiempo, cada final de la semana para eso, para estar seguros que estamos atendiendo bien a los guatemaltecos y que estamos entregándoles el pasaporte que es lo principal para los guatemaltecos en estas fechas. El procedimiento es lo que se explicó, se puede entregar ahora con DPI, se puede enseñar con la partida de nacimiento y el Ministerio de Relaciones Exteriores en los consulados entregan los pasaportes. La buena noticia es que están las cartillas, está en comunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Guatemalteco para eso, para trabajar por los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos y en las diferentes partes del mundo. Lo principal es su salud, lo principal es cuidarlos. Si se les está extendiendo un tipo de citas, usted se mete a la página del Instituto Guatemalteco de Migración, ahí hace su cita, ahí mismo le genera la boleta para el pago y los requisitos es renovación, pasaporte nuevo y aquí los vamos a estar atendiendo. Seguros protegidos de esta pandemia, hay que recordar que viene un segundo brote, hay que estar, no hay que bajar la guardia y en el Instituto Guatemalteco no la hemos bajado, la hemos tenido muy pensando en ustedes los guatemaltecos. Si pueden venir aquí a solicitar su pasaporte, seguros y confiables, pero ordenado, eso es lo que estamos tratando de prevenir ahora.